Hola a todos. Hemos repasado en el tutorial anterior cómo ha ido evolucionando desde época nada menos que de los romanos la organización político-territorial de España. Y en este nos toca ya ver la actual. Después de un largo periodo de estados centralistas, exceptuando el breve de la Segunda República con su estado integral, que es realmente el antecesor del actual, los partidos que negociaron y elaboraron la Constitución del 78 decidieron que había que volver a ese modelo ya empezado en la República, es decir, a un estado descentralizado. Nosotros nos hemos denominado estado autonómico y estamos compuestos por municipios, provincias y comunidades autónomas, aunque luego ya veremos que hay otras entidades menores. Es un estado que tiene como uno de sus principios la capacidad de ir descentralizando y dotando de autogobierno a sus diferentes territorios, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido les hemos dado más autogobierno que muchos estados federales. España no es un estado federal porque no es la agregación de territorios que, usando su soberanía, deciden unirse, sino que se considera un territorio de por sí unido y con una única soberanía y con una única nación, así lo establece la Constitución. Pero al elaborar esta Constitución del 78, lo que tenían claro los partidos que la estuvieron negociando es que había que atraer a ella a los nacionalistas. Lo que ya con casi medio siglo de experiencia, pues sinceramente, quizás una opinión mía, hemos visto que ha sido un fracaso, porque aunque en su momento no refuncuñaran mucho, pues ya han demostrado que no se conformaban ni mucho menos con esta Constitución y esta autonomía que se les daba, sino que en muchos casos querían la independencia y es lo que estamos sufriendo desde hace unos años. Pero bueno, eso no toca ahora. Ahora nos toca ver cómo está diseñado el Estado español desde el año 78, ¿no? Y en ese sentido, os insisto, municipios, provincias, comunidades autónomas. Hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. ¿Y eso cómo se estableció? Pues la Constitución del 78 no dice que haya 17 comunidades autónomas. Establece unos mecanismos para que se formen comunidades autónomas. Al final, todos los territorios han entrado en alguna de ellas, exceptuando Ceuta y Melilla, que han aprovechado que podían ser ciudades con autonomía, fuera de lo que es cualquier comunidad autónoma, ¿no? Y dentro de esas 17 comunidades autónomas, hay tres que lo lograron muy fácilmente, porque ya durante la República o habían aprobado un estatuto de autonomía o estaban en ello. Ya sabéis que son Cataluña, el País Vasco y Galicia. En ese sentido, la Constitución estableció un mecanismo especial que les permitía ser rápidamente comunidades autónomas. Eso ya estaba un poco en el artículo 151 de la Constitución, sí, de la Constitución que tengo aquí en la mano, un ejemplar del propio año 78, que para mí en ese sentido es una joyita, pero sobre todo venía en sus disposiciones transitorias, es decir, después de todos los artículos de la Constitución, al final vienen como una especie de adiciones, de añadidos, que son disposiciones adicionales o transitorias, y ahí está lo que establece el mecanismo especial para esas, como las declaró la Constitución, nacionalidades históricas de tradición autonómica, que eran Cataluña, País Vasco y Galicia. No dudéis que con esto se quería contentar a los partidos nacionalistas de esas tres comunidades autónomas y permitir así que no hubiese demasiado jaleo y que se integrasen bien y aprobasen la Constitución. Pero, os insisto, con el paso del tiempo, pues al final no, lo que en su momento fue un éxito, pues no ha funcionado. Pero bueno, ¿qué dice la disposición transitoria que tenemos aquí la Constitución? Lo leo rápidamente. Dice la primera. En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, Cataluña, en este momento, por ejemplo, estamos hablando del 77, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, la mayoría de la mitad en este caso, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las diputaciones provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes. El 143 establece una vía normal, ¿no? Digámoslo así, para el resto. Pero la segunda es aún más, la disposición segunda es aún más clara. Dice, los territorios que en el pasado hubiesen previsitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía, recordaos, Cataluña, País Vasco, y cuenten al tiempo de promulgarse esta Constitución con regímenes provisionales de autonomía, podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevén el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordarán por mayoría absoluta sus órganos preautonómicos colegiados superiores comunicándolo al gobierno. El proyecto de estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2. Parece que estamos en una clase de derecho, ¿verdad? Pero bueno, conviene que sepamos que ya la Constitución pues les dio ese privilegio, ¿no? A Cataluña, País Vasco y Galicia, de poder hacerlo rápidamente y por simple mayoría absoluta de lo que en ese momento eran sus, entre comillas, prediputados autonómicos. Pues así rápidamente se crearon esas tres comunidades autónomas. Aparte, a Andalucía se le permitió también, dentro del propio artículo 151, una vía rápida, mediante referéndum, que le permitió también ser de inmediato otra comunidad autónoma. Y en el caso de Navarra, de nuevo hay que ir a las disposiciones adicionales o transitorias de la Constitución porque a Navarra se le reconocieron sus fueros históricos, es decir, esos derechos tradicionales que vienen de la Edad Media y se consideró que podía llegar a ser comunidad autónoma simplemente por, como se dijo en la Constitución, mejoramiento, mejora, ¿no?, de estos fueros históricos. A ver si os encuentro la disposición. Es la disposición adicional, primera, y dice La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Navarra, ¿no? Por eso la comunidad de Navarra tiene un nombre especial que no tienen las demás. Se llama Comunidad Foral de Navarra, no Comunidad Autónoma de Navarra. Bueno, ahí ya tenemos ya cinco, ¿no? ¿Qué da el resto? El resto lo hace por el artículo 143. Es una vía más lenta e implica que dos tercios, que todas las diputaciones provinciales de lo que quiera ser esa comunidad autónoma y dos tercios de sus ayuntamientos, que al menos tienen que suponer más de la mitad de la población, todos juntos, de esa comunidad autónoma, voten a favor. Y además lo tiene que ratificar, por supuesto, el Parlamento Nacional, ¿no? Bueno, os pongo este mapa, y voy a quitarme aquí de en medio un poco para que veáis mejor ahí, y estas fechas para que veáis que hubo pronto una serie de comunidades autónomas, veis, el País Vasco ya tiene ley orgánica de estatuto en el 79, el caso de Cataluña también, el caso de Galicia en el 81 en abril, y Andalucía, pero luego, ya inmediatamente después, a partir de la segunda mitad del 81, y sobre todo en 82 y 83, pues se van añadiendo el resto, siendo Madrid prácticamente la última, ¿no? Madrid, que estuvo a punto de entrar en Castilla-La Mancha, pero Castilla-La Mancha no quería. No quería que, en ese sentido, Madrid fuese parte de ella, porque sabía perfectamente que Madrid iba a gobernarla a su antojo, con todo el poder político, económico y hasta demográfico que tendría sobre ella. Así que no entramos a formar parte de ella, y por eso nos quedamos como una autonomía uniprovincial. Lo importante es que, si bien la Constitución daba unas amplias competencias de autogobierno a las comunidades autónomas, si os la pongo ahí, fijaros que las comunidades autónomas tienen competencias propias en política, y por eso pueden constituir sus organismos de gobierno, es decir, su presidencia y sus consejerías, y su plenamento, ¿no? Tienen competencias económicas, y en ese sentido, pues pueden cobrar, por ejemplo, tributos propios, manejan un presupuesto, tienen dinero que pueden gastar en hacer cosas en ellas, ¿no? Y también, por eso, tienen competencias sobre infraestructuras y transportes, porque también controlan, gestionan y hasta construyen, pues, diversas carreteras y infraestructuras de transporte. Por supuesto, la ordenación del territorio, el ver qué se va a hacer con el suelo y cómo se va a planificar la urbanización, la construcción, o el uso, simplemente, del suelo en todo el territorio de la comunidad autónoma. Lo que más simple nos llega es las competencias en sanidad y educación, que están totalmente descentralizadas, y en ese sentido, la educación de Madrid, pues, la lleva, fundamentalmente la comunidad de Madrid. Lo que no quiere decir que el Estado no pueda hacer leyes generales, como veis, de educación, ¿no? A las que se tengan que ajustar las comunidades autónomas. Y, por supuesto, en otros temas, como también medio ambiente, cultura, deportes y ocio. Bien, eso está claro, ¿no? Que hay amplísimas competencias de autogobierno y que hasta se han ido añadiendo con el paso del tiempo, porque es lo que permitió la Constitución. Pero la Constitución deja bien claro, y esta a veces se olvida, que si bien ahí es autogobierno, también debe haber entre todas las comunidades autónomas igualdad y solidaridad interterritorial. Es decir, que no pueden tener privilegios unas comunidades autónomas sobre otras. Por eso, cuando piden los catalanes, por ejemplo, el gobierno catalán de la Generalitat, una serie de privilegios, lo pedían, porque ahora ya directamente te piden la independencia, pues habría que contestarles, eso es inconstitucional, va contra la Constitución. Si bien es cierto que ya en la propia Constitución, al reconocer los fueros de Navarra y con el sistema que se va a permitir después de gestión de sus impuestos al País Vasco y a la propia Navarra, pues se viola un poco esto, ¿no? Porque es verdad que ellos tienen el concierto o convenio, según estemos en una o en otra, económico, que ya los mencionaremos, que no son nada más que privilegios en el fondo. Pero bueno, lo que se busca es que no haya tampoco desequilibrios excesivos entre unas comunidades autónomas y otras. Y por eso se establece que habrá ayudas. En concreto, la que primero se estableció fue el Fondo de Compensación Interterritorial. Una cantidad de dinero que todos los años va a las comunidades autónomas más pobres, entre comillas, para ayudarlas a tener suficientes recursos, suficiente dotación financiera, suficiente dinero, vamos, hablando en plata, para poder tener una educación, una sanidad, etcétera, etcétera, adecuadas. Y el Fondo de Suficiencia Global, por si falta dinero también para esos gastos básicos, o el de Convergencia, con el que se busca que vayan acercándose unas altas. Bueno, ya veremos que aún así las distancias entre unas y otras siguen siendo enormes, ¿no? Pero es verdad que esos fondos han permitido que comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía o Extremadura, tradicionalmente más pobres, ¿no? Pues reciban más dinero. No reciben ni mucho menos todas las comunidades autónomas el mismo dinero. Bien, entonces, las comunidades autónomas, gracias a esos artículos de la Constitución que permitían su creación, se fueron creando desde los años 78 al 83, 17 comunidades autónomas, y Z. Melilla quedaron como ciudades con el mismo grado de autogobierno, pero sin pertenecer a ninguna comunidad autónoma, que es lo que sin más son las ciudades autónomas, ¿no? En ese sentido, pues tienen un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, que aunque estén por debajo de los nacionales, pues les permiten gestionarse muchos asuntos, ¿no? El poder ejecutivo es lo que se llama el consejo de gobierno, donde está una presidencia y unas consejerías, por eso los llamamos consejeros, ¿no? El poder legislativo lo ejerce un parlamento autonómico, que son asambleas legislativas, ¿no? Y el poder judicial, tribunales superiores de justicia de esa comunidad autónoma. Pero tiene que haber una interlocución con el Estado, es decir, tiene que haber una especie de intermediario entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Y eso es lo que hace el delegado del gobierno. Es verdad que cuando tenemos una comunidad autónoma de varias provincias, pues hay delegado de gobierno por cada provincia, ¿no? Pero en las comunidades autónomas, que son uniprovinciales, pues hay un solo delegado de gobierno. Por cierto, provincias que se mantienen básicamente con el mapa de Javier de Burgos, como ya vimos, ¿no? Y sobre todo con la reforma del año 27, de Primo de Rivera, 50 provincias. Las provincias se gobiernan por una diputación provincial, una especie de pequeña asamblea parlamentito provincial, donde están diputados provinciales, con un presidente. Claro, me diréis enseguida, bueno, Madrid tiene entonces diputación provincial, nunca oímos hablar de ella, de la diputación provincial de Madrid. Pues no. ¿Por qué? Porque en el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales, se consideró superfluo tener dos asambleas para la misma entidad territorial, que en este caso sería a la vez provincia y comunidad autónoma. Así que se suprime la diputación provincial. Por eso ni hay diputación provincial de Madrid, ni la hay de Navarra, ni la hay de La Rioja, etcétera, etcétera. Solo de las que tienen las provincias que son de comunidades autónomas pluriprovinciales. Por debajo de las provincias pues están los municipios, que como veis, pues son más de 8.000 en España, y que se gobiernan por un alcalde con sus concejales, que se eligen en elecciones municipales. De la misma manera que se eligen en elecciones autonómicas los diputados de la Asamblea Legislativa Autonómica. ¿Vale? También diréis y las diputaciones provinciales porque también hay elecciones a las diputaciones provinciales. Bueno, el caso especial es Canarias y Baleares porque son archipiélagos y sobre todo Canarias está lejos, ¿no? Entonces ahí también la Constitución ya estableció una manera diferente de gobernarse a sí mismas en las que si bien hay una comunidad autónoma con los mismos organismos que hemos visto en las demás, en lugar de haber diputaciones provinciales lo que hay son unas entidades por islas, es decir, una especie de gobierno de la isla, ¿no? En el caso de Canarias se llama el Cabildo, así que Gran Canaria tiene su Cabildo, Fuerteventura tiene su Cabildo y así las demás islas canarias. Y en el caso de Baleares se llama el Consejo o como dicen en Balear, como diría que catalán, bueno, ahí no quiero discutir, el Consejo Insular. Pues esa es básicamente la organización aunque existen, ahora lo vamos a ver, vamos a avanzar un poquito, comarcas, van comunidades y parroquias. Bueno, en los territorios forales ya hemos hablado, ¿no? Navarra y también el País Vasco, cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que el País Vasco, como ya tenía la tradición autonómica de la República, pues no no se hizo mediante la disposición que hemos visto para Navarra adicional de la Constitución, ¿no? Pero bueno, a ver, a veces hay municipios que se agrupan, ¿no? Y en ese sentido tenemos comarcas, las hay en Galicia, las hay en Cataluña, en Aragón, incluso en Castilla-La Mancha, las que se llaman comunidades de Villa y Tierra, ¿no? Lo que se busca con esto es que se puedan gestionar mejor porque son zonas, a lo mejor, muy rurales, con poca población, que han quedado bastante despobladas y en ese sentido tienen problemas. Lo mismo pasa con las mancomunidades, por ejemplo, en Castilla y León, asociaciones de municipios para gestionar y funcionar mejor sus competencias. En cambio, las parroquias son más pequeñas, son divisiones por debajo de los municipios. Están formadas por varias aldeas, en las zonas de la que hay muchas aldeas, es decir, sobre todo, en ese sentido, Galicia y Asturias. Bueno, con eso acabamos el diseño político, digamos, territorial de España y ya veremos cómo se financia todo esto que será la siguiente. Hasta luego. Gracias.